El plan de seguridad nacional que aplicará durante su administración incluye reconvertir las Fuerzas Armadas para que cumplan labores de seguridad pública. En una reunión con empresarios en Nuevo León, López Obrador adelantó que para mediados de octubre tendrá listo ese plan y los nombramientos de los titulares de las Secretarías de la Defensa y Marina. Vamos a utilizar de otra forma al Ejército y la Marina. Si a estas corporaciones las unimos con este propósito ya hay unidad de mando y coordinación, porque actualmente cada institución actúa por su cuenta, habrá paz en el país, añadió. Anticipó que se va a reconvertir y capacitar a esas instituciones para que sirvan para la seguridad interior y seguridad pública. Explicó que México no tiene amenaza alguna de ninguna potencia extranjera y en caso de que se diera una situación de este tipo todos los mexicanos defenderíamos a nuestra patria. Ahora es lo que se necesita, que haya seguridad, que no haya robos, asesinatos, extorsiones, secuestros, apuntó López Obrador y recordó que son unos 240.000 elementos del Ejército y 40.000 de la Marina. Durante su campaña, López Obrador prometió la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad único integrado por miembros del Ejército, la Marina y la Policía, y dedicado a combatir la criminalidad. El presidente electo recordó que una vez que asuma la presidencia tendrá reuniones con el Gabinete de Seguridad a las seis de la mañana para conocer todo lo que esté sucediendo en el país y todos los días va a tomar decisiones. Lo mismo pedirá a los gobernadores de todos los estados. La inseguridad es una de las prioridades de la administración que encabezará a López Obrador luego de que el país cerrara 2017 con cifras récord en homicidios. En México, el Ejército patrulla en las calles desde el mandato del presidente conservador Felipe Calderón, 2006-2012, quien optó por llevar a cabo una guerra militar contra el narcotráfico y el crimen organizado que ha dejado a miles de muertos y desaparecidos. El gobierno del actual del presidente Enrique Peña Nieto impulsó una ley de seguridad interior que formaliza el papel de los militares en materia de seguridad pública, un texto muy criticado por organizaciones internacionales que consideran que deja a los ciudadanos indefensos ante el cuerpo castrense. Hace unos días, López Obrador anunció que mantendrá el Ejército y la Marina patrullando en las calles para garantizar la seguridad, puesto que la Policía Federal todavía no está preparada para hacerlo. Además no planteará ningún cambio jurídico en materia de seguridad hasta que haya tomado posición y comience a tener resultados sobre el combate a la inseguridad. Reforma fiscal en su visita a Monterrey El próximo presidente también detalló que una vez que su gobierno se consolide, a mediados de su sexenio, propondrá una reforma fiscal que tendrá como elemento básico la simplificación para que los contribuyentes solo realicen una manifestación anual y sea por medio de sorteos que se realicen indagatorias para no generalizar las auditorias. Ante empresarios de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, detalló que la idea es confiar en los contribuyentes y no verlos como delincuentes en potencia, además de no contar con un aparato para fiscalización para evitar persecuciones. Responsabilidad al exponer los principales puntos de su próximo gobierno ante la iniciativa privada, dijo que esa reforma significará mucha madurez y responsabilidad. Explicó que habrá una revisión de las tasas que se cobran y pensar en reducirlas en su momento. Si esto va a significar crear empleos y mejorar la economía, se comprometió con los empresarios apoyar a las pequeñas y medianas empresas, pymes, y eliminar inspecciones para evitar extorsión. Nada de inspectores que tienen credenciales y nada más están sobornando, indicó.